Acá es un duelo de titanes de la danza. Carly se va derecho al teatro, a las tablas. Qué lindo que baila. Yo te diría... ¿Qué significa esto? ¿Qué cosa? Eso es la corona. Bueno, Mike surge de un videojuego en realidad en donde cada personaje crea como su avatar vendría a ser en donde le ponen como diferentes ropas, qué sé yo. Y de ahí se desprende esta serie de YouTube que es Mike y sus compas. Por eso tienen esos vestuarios tan estrambólicos todos. Ahora, Trollín, yo te diría que para el año que viene habría que pensar en...